Venga, yo voy con la joven, vas con la, venga voy a pegar mi T20, porque voy con el reciclador puesto tío, si no, ojo la carrera bajo el mapa, cuidado, vamos vamos, a ver, yo también, ah no, es el Callejas, iba a decir yo también, pero es que llevamos el mismo peinado, la versión light de Darth Vader, uy, 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 a ver, cuidado, vamos a ver como la liamos, eh, va a haber conflicto, eh, vamos, empezamos bien, venga, va, yo me espero, Marta, ¿dónde vas? pero tira tú, que estás delante, ya, pero tendría que coger caravillas, es que está el punto ahí atrás, empezamos pronto, ¿pero Diego? está el punto ahí atrás, Marta, vialo, pero no estáis viendo que está el punto ahí atrás, ya, pero si es que no me voy a echar más para atrás, o sea, hay que cogerlo desde ahí primero, ya está, vale, gracias, gracias, entonces, está aquí, ah, no, pues si te lo estoy diciendo, pero Diego, es que soy topillo, la mal, ala, soy topillo, dice, el primero que ha ido para allá delante, sí, sí, pero y después queda ahí en mitad, sí, porque ya estáis, y si, sí, pero ahí se es que, si, pero. ¡Hala, chaval, ¿qué es esto? No veo, no sé, vale, ¿véis ahora? ¿Dónde caigo? Ala, 나, la, la, que dices? Oye, me lo he hecho bien y no hago más que caer, ala, hay que caído delante el punto de repente, vamos, chaval como mola esto no se ni como ala como se va por favor uff me viene pegado al calleja no? hola dios ala chaval vaya guarrazo venga vamos calleja que vais adelantado no? ala 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 que burra soy madre mía la que estoy liando te veo te veo un fire marta estoy esperando para que sea mas emocionante joder tu te crees joder madre mía me tendría que haber puesto un 4x4 en vez del coche este y yo eh cual peonza humana venga otra vez madre mía tío esto es rarísimo cuantas vueltas son esto? ah vale vale si va a ser vueltas te va a meter debajo tierra igual te vuelve a meter venga hombre calleja que ha pasado ya empieza Marta ya empieza Marta con el recitado es para darle un poco de emoción a la vida a la vida hola ahí he esquivado otra vez ya? entró sin querer en la meta hala venga pero Marta que? madre mía me encuentro en la meta de cara yo pensaba que estaba mas lejos vaya tela tu que habrá dejado para que unas pantas madre mía carrera vamos increíblemente increíble de larga asi me duele vale vale controlamos ay Diego ay Diego que no llegas ay casi casi no llega eh estaba yo preocupado sabes? es que me comio el punto de cara yo que os quería esperar y estaba justo en el toqueo pensaba que iba a ser todo el rato bajo mapa sabes? vaya 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 ves ahí la carrera te lo pinta tan bonito que al principio ha estado chulo pero luego muy corta si corta corta y va una beta ah esta la men in black la women in black pa dentro bueno 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 voy a cogerme los iris eh? yo voy a cambiar también los iris que antes ha sido el t20 ahora los iris es que no se a cual cambio es que hermoso eres Callejas con esa cosa en la boca es que parezco psicomantis tío soy yo o esto va muy rápido? como que va rápido? no se no da tiempo a elegir ni a na dices tu es que eres muy lento de pensamiento el turismo R me ha cogido al final madre mía que dices? bueno Diego como haya algún looping no hago a Diego le gustan los retos le echa a drede le echa a drede le echa a drede a darle emoción a la vida si a la lice vamos a ver los iris claro si de Callejas el amarillo deslumbra hola la Marta deja el semáforo por la la farola el semáforo por si acaso wow a ver Callejas Callejas cuidado que es esto? bueno no se pero voy cogiendo rebufo y creo que ahora vamos a espichar algunos ostras ostras Callejas dios 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 no 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 ostia que lo estaba haciendo ala venga en el ultimo sabes? es que pregunto no podia partir os la habis pasado? si que dices? he llegado vale ala me ha salido justo delante Callejas flipping eh flipping al final del todo me he salido no se si ha sido es que yo no veia nada no se si ha sido ahora si si guay macho es que madre mia en la ultimo me he salido sabes? ostras Callejas al tio igual le hace cosas raras no 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 me ha hecho ninguna cosa rara eh va bien el problema ha sido ese que en el ultimo se me ha salido porque he girado mas de la cuenta no por el coche vamos a ver por aqui como venga el tren Callejas no es por c*** vale esta por aqui encima la cosa os da un besito ALA Callejas ha pillado pero ya has dejado minas Marta es que de verdad no le dan ni he dejado 2 madre mía si que queda una ya con la pillaera con el Diego otra las ha pillado Callejas ya no hay mas yo no he dejado ninguna eh vamos se ha quedado callao osea que tal las ha dejado que no que no voy callao mirando a ver si me encuentro alguna tuya no he dicho que he dejado 2 nada mas vale pero es que una se la ha comido Callejas y la otra esta por ver donde esta no me he comido 2 se ha comido las 2 pues eso mira donde esta la otra se la he tirado despues será cabrona despues de las otras 2 jajaja vaya cara vamooos ahora me ahora falto yo de pillar no os preocupéis algo ha explotado eh si nooo seré gilipollas quita cuantas vueltas son bien se llega vale vale vamos bien vamos bien vamos bien por favor no la lies por favor no la lies la he cagao concentration se dice que llega concentration a la edificio no uuuu eh por aqui he visto a Callejas haciendolo eh por lo bien que me habias ha ido Callejas se lo ha pasao no? si confirmado vamos 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 vamooos vaya tela tio me habia salido a la perfeccion y he caido encima de la edificio luego ha caído encima de la autovía pobre diego y por fin por un día me da ojo o que me pasa a las tres veces a la primera me ha pasado es que vamos en el cambio de cuenta me ha hecho mejorar y todo lo que va a ser estaba pensando en eso ahora está la voy a explotar estás aquí a oja aquí a como me dicen del calo duty que voy hackea como soy tan pro vamos y la mina no era una mina eso tiene que haber algo no he soltado más no he soltado más porque no he comprado no tengo de proximidad no sé que me huele a mentira callejas sabes tú que es que es que mírala como pillan señores como pillan venga va os apoyo desde aquí moralmente vale si alguien se lo pasa vamos callejas tú puedes ánimo joven como es bien por las paredes no va a ser que no diego se ha suicidado es que estaba intentando hacer un spiderman parece una rosquilla desde aquí abajo una otra vez colega se ha comido el edificio el callejas que buena esa ha sido maravilloso por qué vuelta vais por la última ya o que a mí me falta una que mentiroso el diego eh no es mentiroso es verdad jugar a mí me falta una a mí me falta una vamonos er diego er diego yo por si acaso no me fío del diego una mierda Y voy por la penúltima Me falta todavía No me fío del Diego Nada Me falta una vuelta entera Marta Por si acaso Sí, sí, sí Menos mal Que no me fío de nadie ¿Qué quieres que te... Una vuelta entera Vamos, Callejas Vamos, no llego Ahora que se lo pasa Pobre hombre Pobre Callejas Ten cuidado con las minas de Marta Que ahí había una No, no había más ¿Por qué no? Si me encontré yo Las habéis comido todas Pues mía no era He ido esquivando unas cuantas Como no se han de Callejas Como se ha pillado todo Allí al Callejas Sí Callejas Ahí derrape, derrape Drift A un derrape A un derrape Y yo a un derrape El amarillo No te da suerte Callejas El amarillo hay que cambiarlo No 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 Es que a Callejas Que cambie el amarillo Se lo está haciendo ahí Me ha pasado muy fuerte La luna La luna La luna y el universo Mira, fue vosotros Un saludito Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!